El que a ti te gusta, mucha barba, pero bien volvada El que a ti te gusta, mucha barba, pero bien volvada Más que tú, más que tú El que a ti te gusta, mucha barba, pero bien volvada Más que tú, más que tú El que a ti te gusta, mucha barba, pero bien volvada Más que tú, más que tú El que a ti te gusta, mucha barba, pero bien volvada Más que tú, más que tú El que a ti te gusta, mucha barba, pero bien volvada Más que tú, más que tú El que a ti te gusta, mucha barba, pero bien volvada Más que tú, más que tú El que a ti te gusta, mucha barba, pero bien volvada El que a ti te gusta, mucha barba, pero bien volvada Más que tú, más que tú El que a ti te gusta, mucha barba, pero bien volvada Me estoy muriendo por escudir tu secreto Sentir tu cuerpo, cada día y el tiempo El que a ti te quiero Te cámbelo Te uso, no te has visto, pantalón vaquero Mi palabra es lo más caro que tengo Te digo que te quiero, que es un consejo Del que a ti te lleva Tu no te estoy muriendo Se me cayó Muchísimas gracias Tenemos un chico Seguimos Seguimos Tranquilmente en la ciudad Queremos de comparte querido Hay ganas que yo toco el patando Si nada, fíjame lo pasando bonito Que nosotros nos dejamos